¿Cómo están? Al lado de Mario Alberto Kempe, le saluda Fernando Palomo. Impensado Mario era antes de este partido que uno de los jugadores más importantes no estuviese en la cancha, sino afuera. El jardinero, ojalá que aguante el terreno de juego. Ojalá, ojalá que aguante y así vemos un buen espectáculo. Hoy tenemos un compromiso interesantísimo, la selección de Dinamarca frente a Chile en duelo de titanes. Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego. Se cruzan dos naciones futbolísticas, el partido siempre relevante. Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los dos. Que empiece a rodar la pelota. Presten atención. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. Sánchez. Toma con enorme precisión. Mauricio Isla. Es temprano en el partido y hay tiro libre. Un disparo muy lejano. Es un disparo tan feo, Mario, que hasta duele verlos. Es como si quisiera deshacerse de la pelota lo más rápido posible. No sabía qué hacer, le quemaba. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser. ¡Gol! Un gol tempronero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? ¡Qué pedazo de gol Marito le metió toda la comba! Se requiere mucha habilidad para darles efecto al balón. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Vist. Arturito Vidal. Juega por el campo. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Le ha quedado Alexis Sánchez. Hernández. Gigantesca la actuación del corteiro. ¡Gol! 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 Entra en zona de peligro. Atento a que se abre. Puede ser una oportunidad. ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! Tras intentarlo e intentarlo, Mario, lo han conseguido. Muchas ocasiones generadas. Y ahí está el festejo de gol. Sí, la verdad que era imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharla. Al final, al final, lo han logrado. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Entra el jugador y quizá tenga una. Christian Eriksen. ¡Eriksen! La que se acaba de perder. Fernando, comentalo a vos, porque yo no tengo palabra para esto. Vidal. ¡Vidal! ¡Vidal! cerca zona de ataque, Pablo Hernández, ahí se va a venir el cintro, buen cintro, que cerca que se ha ido. No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Esta pelota está regresando el arquero. Entra bien y se escapa la pelota, ahora se saca de manos, Pablo Hernández. Era falta, pero el árbitro lo deja seguir. Fenomenal. Buena pelota para Alexis. Así no, así los regalitos lo van a recibir siempre. Arturito Vidal, se acerca y crea peligro, se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ha fallado Marito. Es que se está jugando como en una piscina, ¿no? Es que el clima no ayuda, es imposible jugar a la pelota así. Ahí ve el árbitro a Mario y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. Acá está claro, la intención era jugar a la pelota, pero había un rival de por medio. transporta la pelota a zona de ataque. Gana la pelota en la banda. Peligrosa zona para ir a perder la pelota, por eso que lo están apurando ahí. Hernández. Ojito, es una gran bocha. Aleja la pelota de su portería. Christian Eriksen. Levanta en el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Serpi le pega. Pega la pelota que le finza. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. Aquí puede haber una oportunidad. Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser. Arranca ya el complemento del partido. Vidal. Muy buena entrada, la pelota al costado. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. Y la pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Vidal. 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 Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Con la pelota esperando compañía. Arturito Vidal. Le saca la pelota que sigue libre. Y ahí lo tiene. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Parece un cambio esperanzador. Le resultará el técnico. Eriksen que quiere mandar una maravilla al área. Paseo horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Christian Eriksen. Tullberg. Una muy buena tapada del arquero. Una preguntita. ¿Le sacarán provecho este córner? Eriksen busca compañero. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Terminó con lo más complicado pegándole al palo. El disparo había sido muy bueno pero no entró. El palo dijo que no. Se va a realizar un cambio. Vidal. Vidal. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Entra el jugador y quizá tenga una. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Vidal. Estos muchachos andan regalones hoy. ¡Epa! Este es buena. Se ha jugado mucho en la entrada. Al balón sale disparado. ¡Dulberg! 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 Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Cuánta posibilidad de generar algo! Christian Eriksen. Otra pelota bien dada un compañero. ¡Dulberg! ¡Se acerca a zona de ataque! ¡Ahí le va a quedar a Eriksen! ¡No hay duda! Le quedan pocas fichas por mover. Ahora lo hace desde el banco. Eriksen que quiere mandar una maravilla al área. ¡Dulberg! Esa pelota es para el arquero. Es fácil que le llegó. Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido. La maneja Alexis Sánchez. Ojo quedó pasada. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Marito de nuevo a ver la reiteración. Una enorme atajada. No nos sorprende Fernando porque realmente este es un gran arquero. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Dolberg Lleva la pelota a zona de peligro Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos Corta bien esa pelota Quiere descoser la pelota El arquero que está bailando en el área, la danza del área listo Para rematar en el tiro de esquina Eriksen busca compañero La pelota se va afuera nomás La verdad que hizo todo lo que pudo Pero con la cabeza esta vez no pudo ser Hasta acá llegamos con este partido El árbitro decide que se ha terminado Aquí puede haber una oportunidad Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser